Hola, de nuevo, ¿me escuchan? Primero díganme si me escuchan y ya me arranco como gordo en tobogán. Hola. Hola, ¿me pueden decir si ya me escuchan? Con manita arriba. ¿Sí? ¿Ya? Ok. Ya. Es que hubo que reiniciar aquí. Ok, va de nuevo. Muchas gracias. Bienvenidos. Buenas tardes. ¿Cómo están todos ustedes? La mecánica es la siguiente. Vamos a dividir en dos videos. El primer video es saludos hasta Costa Rica. El primer video es con el tema de la cooperativa. Y el segundo va a ser con el tema de Interjet y el resto de la información que tenemos. Muchas gracias por decirme que ya me escuchan. Aquí hubo que hacer. Les dije, estaba haciendo ajustes técnicos yo para entrar perfectamente bien y esta chuncha que me falla. Pero vamos con el tema ahora sí a lo que nos truje chuncha con respecto a la reunión del día de ayer con el tema de la cooperativa mexicana de aviación. Y hay que decir las cosas muy en claro. Punto número uno. La reunión del día de ayer fue para dar los resultados de una votación que se llevó a cabo con las personas que están participando de estas pláticas que lleva a cabo el INAES. El INAES está asesorando, hola, está asesorando a un grupo de trabajadores de mexicana de aviación y jubilados para poderlos ayudar en este tema de economía social a ser una cooperativa de trabajadores. Prácticamente eso es lo que se está viendo. El día de ayer se dijo en esta plática que incluso se podrían tener cinco cooperativas. Ahora, quiero poner los puntos sobre las IES. Estas cooperativas o esta cooperativa o esta charla que hay con el INAES de creación de cooperativas, lo único que tiene como un denominador es que son trabajadores de mexicana de aviación. ¿Por qué? Porque para crear estos grupos mínimos necesitas 10 trabajadores y poder crear o fundar una cooperativa. Eso es lo que explicaron el día de ayer. Ahora, hay quienes confunden y dan información totalmente errónea sobre lo que es o lo que son estas pláticas. Punto número uno, no es el relanzamiento de mexicana de aviación, no es que rescaten a mexicana de aviación, no es una cooperativa en donde volvamos a ver a volar a mexicana de aviación, no. Hay varios modelos de negocios. Uno es el modelo de negocios de una empresa carguera, una empresa de vuelos charter, una agencia de viajes, una aplicación y adiestramiento. Estos son los cinco modelos que estaban trabajando en la cooperativa de mexicana de aviación. Y le llaman así cooperativa mexicana de aviación porque el común denominador, repito, son los trabajadores de mexicana de aviación. Trabajadores que al día de hoy, muchos, muchos, seguimos esperando nuestra liquidación, otros ya están laborando en otras empresas. Pero el común denominador es ese, que son trabajadores jubilados de mexicana de aviación. O sea, que estuvieron o pertenecieron a la empresa como tal. Esto, esta creación y esta asesoría con el tema de las cooperativas o cooperativa, ojo, no soluciona el caso de mexicana de aviación, que quede eso muy claro. Lo único que en un momento dado podría darle una solución real y una salida viable. Al caso de mexicana de aviación sería, sí, que se conformara una cooperativa utilizando todos y cada uno de los bienes con los que cuenta la empresa. Y obviamente, así podría relanzarse mexicana de aviación. ¿Qué han dicho en estas pláticas? Que no se pueden tocar los bienes de la empresa porque están en litigio. Y no nada más están en litigio. Es que, aunque se conformen estas cooperativas de manera paralela, el caso de mexicana sigue vigente y sigue sin solución alguna. La única manera de que esto fuera realmente viable para darle un cierre al caso de mexicana de aviación. Y a su problemática sería, sí, la creación de una cooperativa, obviamente, con el apoyo del gobierno y apoyo económico. Porque, perdónenme, pero ¿con qué apoyo van a arrancar una empresa de cargo? ¿Con qué préstamos económicos? O sea, de verdad, yo entiendo la buena voluntad de los que trabajan en el INAES, pero una aerolínea no es la ferretería de la esquina. Y sí necesitas de la infraestructura que ya cuenta mexicana de aviación. Porque, además, no van a poder utilizar el nombre de mexicana porque el mismo nombre está dentro del litigio de mexicana de aviación. Entonces, van a crear cooperativas cuyo, repito, como un denominador, es que la creación de estas cooperativas es hecha por trabajadores que estuvieron laborando en mexicana de aviación. Pero que no dan solución alguna al caso real de mexicana. Entonces, lo voy a decir así, porque he escuchado que hay gente que hace pronunciamientos completamente erróneos y las cosas hay que decirlas como son. ¿El gobierno tiene responsabilidad en el caso de mexicana? Sí, porque andan diciendo que no, no, es que el gobierno no tiene por qué rescatarnos porque somos una empresa privada. El gobierno tiene la obligación de velar por nosotros porque somos una concesión que otorgó el gobierno. Dice, además, una aerolínea nueva no va a ser suficiente para emplear a 7000 empleados. Digo, ese también es otro, otra, otra día. Pero yo quiero ser muy sincera, las pláticas con el INES están padrísimas. Si tú quieres conformar con tus compañeros que trabajaron junto contigo en mexicana de aviación una cooperativa y tener un modelo de negocio para que tú puedas precisamente llegarte a recursos y ser productivo. Eso está padrísimo, de verdad. Pero ojo, no da solución al caso de mexicana de aviación y no pueden utilizar la marca de mexicana de aviación. Luego entonces, como les digo, es punto y aparte de el verdadero caso de mexicana. Que el gobierno está apoyando con estas pláticas. Sí, está padrísimo que apoye con estas pláticas de asesoría donde a mí me diga cómo puedo hacer para juntarme con mis cuates y crear una cooperativa. Porque prácticamente es eso, enfocado obviamente al tema que yo he manejado que es turismo y lo podemos hacer, pero es evidente que una aerolínea no puede sacarla así. Necesitas sí o sí de la infraestructura de mexicana de aviación. Porque a ver, una de las propuestas de negocio es el rollo del adiestramiento. Pero el adiestramiento, el CAT, está dentro del litigio. Aquí, ¿qué es lo que sucede? Finalmente, con el caso de la cooperativa se está diluyendo, es como una especie de cortina de humo, para decir y creerse que sí hay una solución por parte de este gobierno, que sí está apoyando, que sí está cumpliendo con sus promesas de campaña. Pero esto no es cierto, porque cumplir con lo que prometió Andrés Manuel López Obrador, prometió que iba en campaña. Estoy hablando en campaña, no en las últimas declaraciones que dio en las mañaneras. No, en campaña sí dijo, sí dijo que iba por el rescate de mexicana de aviación tal cual. Esto no está sucediendo y no va a suceder si no se permite la creación de una cooperativa usando la infraestructura que ya existe de mexicana de aviación para que se pueda incluso utilizar el nombre, usufructuar el nombre de mexicana de aviación. ¿Qué es lo que está pasando? Pues lo mismo que pasa ahorita en el caso de Internet, del cual voy a hablar más adelante. Lo único que interesa es salvaguardar, me queda clarísimo por parte del gobierno, las rutas y los slots, porque eso es lo que van a terminar comercializando. Que más adelante vamos a hablarlo eso en el siguiente video. Pero en este caso, yo sí quiero ser muy enfática cuando dicen, no, es que estas pláticas son para que ya el gobierno le dé solución al caso de mexicana y mexicana retome el vuelo como aerolínea bandera. Uno, es falso. Dos, es la mentira más grande que puedan escuchar. Y dos, la única manera que podría darse eso tendría que ser bajo este esquema que les estoy platicando. Dice, si hacen lo de la cooperativa, no permitan que metan la mano en los sindicatos. Es que aquí, ese es el gran problema. Creo que a veces confundimos. No es de querer, si me caen bien, si no me caen bien. Si tienen, perdónenme, la contratación colectiva de los trabajadores, la tienen los sindicatos, nos guste o no la representación jurídica de los trabajadores agremiados a nuestro sindicato, la tienen, nos guste o no los sindicatos. Hay que separar estas cosas. Una cosa que no me guste, pero jurídicamente y legalmente, ¿quién tiene voz o quién me da voz ante las autoridades, ante cualquier persona? Son los sindicatos, nos gusten o no. Por eso es bien importante elegir bien a sus representantes sindicales. Eso es básico. Entonces, ya para ir cerrando este tema, el día de ayer, dentro de estas pláticas que les digo que están fabulosas, si tú quieres armar tu cooperativa, por ejemplo, si tú traes el gusanito de tener una agencia de viajes o un portal como despegar.com, Best Buy, algo así por el estilo, y tú quieres sacar la tuya, bueno, te van a dar asesoría de cómo sacarla, la vas a crear con 10 trabajadores de mexicana, pero ojo, no vas a poder hacer uso del nombre de mexicana de aviación. Aquí el asunto es el siguiente. El día de ayer se tuvo, y es aquí cuando hay que ser bien cuidadosos con la información, y me refiero a que no es que la información tenga que ocultarse, no al contrario, la información está para que uno la brinde, pero no puedes estar copiando la liga de Zoom en todos lados, porque va a llegar un momento en que vas a perder el control. Una cosa es que tú te responsabilizas, yo me responsabilizo de lo que yo publico en mi espacio, pero yo no me hago responsable de lo que otros vayan y publiquen y republiquen, y entonces a mí no me acusen de después de una información que se fue, se fue, se fue, se fue, por compartirla y luego le van agregando como teléfono descompuesto. En este caso sucedió con la clave de Zoom. Con la clave de Zoom, que se estuvo repartiendo a diestra y siniestra sin cuidado alguno, sin compartirlo directamente con la gente que debe estar interesada, sino abriéndolo a todo público. El día de ayer hubo un boicot por parte de, no sabemos si un grupo de adolescentes que no tienen nada que hacer, y entran a divertirse y a boicotear la reunión, porque sí sucede, sí son, o sea, no crean que son casos aislados, han sucedido, y a mí, o sea, no a mí directamente, a mí, pero conozco varios casos en donde estando en clase en línea, se meten y de repente empiezan a cambiar pantallas y a escribir insultos, y la gente y los niños se han sacado de onda en las clases en línea por este tipo de intromisiones, pero es cuando se pierde el control de lo que es la liga de Zoom. Por lo cual, de ahora en adelante, las reuniones del INAES van a ser completamente privadas, de hecho, no permitieron grabar, y hay quien aún le vale gorro que no permitan grabar y graban, o sea, eso es falta de ética, pero con eso no me meto, cada quien su conciencia y su ética y su dignidad y su honestidad, pero así sucedió el día de ayer, entonces, ayer hubo insultos y hubo un montón de cosas dentro del chat, pero fue porque entraron a boicotear literalmente la reunión. ¿Cuál es el interés? Yo no voy a decir que es la mafia del poder queriendo atacar a Andrés Manuel, porque eso sería muy estúpido, perdón, para mí y desde mi punto de vista es alguien que anda repartiendo la liga de Zoom a diestra y siniestra, y alguien que no tiene nada mejor que hacer que boicotear una reunión porque está aburrido, no tengo yo otra explicación. Lamentablemente, así sucedió. Otra cosa a observar, están presentes los sindicatos, por lo menos me percaté de lo que es ASAP, ASA, y Santas, ASPA, no lo vi, si llegara a volar otra vez mexicana sacaba internet. Es que las dos están en la lona, aquí no va por ahí el asunto. Ahorita que hable del tema de internet, ahondamos esta preguntita, ¿va? Entonces, ya para redondear, independientemente de la conformación de las cooperativas o cooperativa, no solucionan el caso de Mexicana de Aviación como tal. Está padrísimo el caso de las cooperativas, está muy bien, es impulsar emprendedores, nuevos negocios, pero eso se dijo en la primera sesión, los supuestos modelos de negocio. Sí, siguen en lo mismo. Básicamente, te digo, yo he entrado a las otras sesiones, pero he entrado desde el Facebook Live, no he participado, he estado escuchando atenta a las participaciones de los demás. Sí estaba ASPA, Jimé, la delegación, gracias, perdón, no los vi. Yo ayer no vi a los de ASPA. Bueno, entonces, sí, confirmo, estaban los tres sindicatos. En el caso, por lo menos, de mi sindicato, ni Víctor Núñez, ni Claudia Quijas, y yo no sé qué hace Farah Ramírez sobre cargo de Aeroméxico en una reunión que tiene que ver con Mexicana de Aviación, cuando desconoce completamente la problemática. Y sí fui muy enfática y fui muy clara, y lo mencioné el día de ayer, y lo vuelvo a reiterar el día de hoy. Si están quejándose, porque la principal queja en estas reuniones del INAES es la de la poca participación de los trabajadores de Mexicana de Aviación, esta poca participación se debe a la nula difusión que hay por parte de los sindicatos de estas reuniones. Yo puedo decir que en el caso de ASPA de México no ha habido una sola convocatoria a estas pláticas con el INAES, no ha habido ni siquiera información al respecto de dónde estamos al día de hoy parados en el caso de Mexicana de Aviación, qué cuentas tiene que entregar el síndico. Tienen siete años los sindicatos administrando el MRO, eso me acabo de enterar ayer, que ya tienen siete años los sindicatos administrando el MRO, y no nos han informado absolutamente nada de dónde va el dinero, que reservaron tres millones de dólares que no repartieron en la última dispersión, y ese dinero ya nadie sabe y nadie supo dónde quedaron tres millones de dólares. Así son los sindicatos maravillosos, desapareciendo la lana. Muy bonito. Ok, ya vi que me están informando por WhatsApp que solamente estaba Rafa Suárez. Ok, digo, no me percaté el día de ayer, voy a ser sincera, pero si me informan que sí había alguien de la delegación de ASPA, pues adelante. Ese es el asunto, con esto quería yo concluir el tema de la famosa cooperativa de Mexicana de Aviación, que el plan que propone el INAES de crear cooperativas es maravilloso, pero, ojo, no da una solución al caso de Mexicana de Aviación como tal. Y solo podría darse, sí y solo sí, se pudiera utilizar, eso está muy bueno, se pudiera utilizar toda la infraestructura que tiene Mexicana de Aviación para poder utilizar, por supuesto, el nombre de la empresa. Sí, pero Clavel robó más, así es, un chiste muy malo, no está buenísimo, a mí sí me divierte. Y luego póngale, le cargaba yo la bolsa a la Clavel, digo, ya para redondear, ¿no? Ya ven que les encanta decir eso. Y ahora sí, termino con este video y nos vemos en el siguiente. Adiós.